La prenavidad del todo lleno, una semana para hacer caja, colas aquí, colas allá. Luces encendidas en las principales calles comerciales, la iluminación extraordinaria, los hitos iluminados, los abetos de bombillas en las principales rotondas son un reclamo. Es verdad que el Puente de Diciembre, el de la Constitución, el de la Inmaculada Concepción, es un momento turístico siempre álgido en ciudades como Úbeda y Baeza. Pero las ganas y el buen tiempo en general del martes 5 al domingo 10 superaron todas las expectativas. Palacio de Jabalquinto, patio de la antigua Universidad Baeza, entre 4.000 y 4.500 visitas registradas. Cifras, por tanto, récords en Baeza. En el Hospital de Santiago de Úbeda, 24.000 visitantes registrados durante los cuatro días principales del Puente Festivo del 6 al 9. Unos datos espectaculares, una ocupación turística en establecimientos regulados, legalizados, bordeando el completo y las viviendas turísticas irregulares también. Casi el 85% era el promedio barajado, por lo que en los días principales el lleno fue un hecho. Las patronales de Úbeda y Baeza, Alciser y Avis, se congratulaban en las últimas horas por el balance, por la capacidad de atracción de ambas ciudades, patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad, que además comparten marca, destino común. Sí, por el gran número de visitantes de las comarcas limítrofes que buscaron esta semana pasada los recursos turísticos de Úbeda y Baeza, sus luces de Navidad, su restauración, sus bares, su dinamismo comercial, sus tiendas, una oferta en suma de ocio y compras exclusiva y singular que hacen de Úbeda y Baeza un destino predirecto. Y sin desconexión o interrupción posible, ahora, a continuación, a renglón seguido, vendrá el fin de semana de las comidas de empresa, de asociaciones, de amigos y el siguiente que será el fin de semana de la lotería y de la nochebuena que cae en domingo con lunes esplendoroso de comidas y cenas el día de Navidad. Y la semana siguiente la despedida del año, año nuevo, domingo 31, noche vieja, lunes 1, qué mejor sitio para despedir el año viejo y saludar el año nuevo que Úbeda y Baeza. Y así las cosas cuando todos estamos más convencidos de que algo tendrá el agua cuando la bendicen, la pregunta resulta recurrente en este punto. Un debate de andar por casa, peliagudo, propio de esta tertulia del pasacalles de Radio Úbeda. ¿Se puede morir de éxito también? ¿Dónde están los riesgos para estas dos ciudades vecinas, hermanas, dualidad urbana, unidad cultural consagrada por la Unesco? ¿Pueden morir de éxito en precios, en rebaja de la calidad de los servicios, en competencia desleal, en pisos turísticos irregulares, viviendas irregulares, en guías que no son guías, en tascas que no son restaurantes? Vamos a trasladar la inquietud, también la satisfacción por balances como el de la pasada semana, a los dos presidentes de las asociaciones de comercio, industria y servicios de UBD y Baeza, Bartolomé González y Sebastián Moreno, que además gestionan en lo profesional un gran establecimiento de restauración y actividades culturales, el uno, y servicios turísticos, oleoturismo y hasta un museo, el otro. El empresario con más camas, más plazas de alojamiento en UBD y Baeza, Carlos Renteros del Grupo RL. Grandes eventos, grandes celebraciones, ermita madre de Dios y Catherine Las Delicias, Eduardo Caño y un auténtico icono gastronómico, histórico, indispensable en nuestra tierra, en UBD y Baeza, templo del mejor AOVE, restaurante Juanito de Baeza, con su chef, con su cocinero jefe a la cabeza, Pedro Salcedo. ¿Pueden morir de éxito UBD y Baeza? Don Carlos Renteros, buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo. Tantas camas, porque yo creo que hay empresas que tienen una gran oferta, pero la vuestra, o por lo menos sumado a la identidad tuya que estás en los dos sitios, el desempeño del grupo empresarial familiar y luego el que tú has montado con María José Olmedía, con tu mujer, donde agrupáis también un número ingente de plazas hoteleras. ¿Pueden UBD y Baeza, manteniendo la calidad, sostener esa competencia cada vez más fuerte, tanto de fuera, porque bajan precios en todas partes, como de dentro? Porque el otro día Andrea Pezzini en este mismo programa hablaba de unas 120 viviendas turísticas irregulares, algunos dirían alegales, le falta alguno, algunas de ellas están registradas ya en el registro de la Junta de Andalucía. ¿Se puede sostener la calidad con tamaña competencia? Es un mal general de todas las ciudades turísticas. Esto le pasa a Barcelona, Madrid, Granada, Córdoba. Es un tema que está ahí. Internet tiene muchísimas cosas buenas y ha favorecido muchísimo el turismo, pero tiene también cosas malas. Y es que permite estos rincones donde cualquier piso particular se pone en booking y se puede vender turísticamente. Entonces eso al final habrá que regularlo a nivel comunitario de la Comunidad Económica Europea a nivel nacional y luego los ayuntamientos tendrán que tomar cartas en el asunto y controlar que estos apartamentos ilegales, que estos pisos particulares, pues que no se pongan a la viento en Internet. Es un problema que está ahí. ¿Tú cómo has estado este puente acueducto? Quiero decir, se hablaba, se manejaba por parte de la patronal un 84,5 de promedio para toda la semana. Finalmente, ¿cómo ha sido el balance? El puente ha sido muy bueno. Y luego yo he visto una cosa también, ya como huetense que me considero, porque llevo ya aquí cerca de 30 años, que el turismo está permitiendo que Uveda siga siendo centro comarcal. Y viene muchísima gente de los pueblos. Al haber oferta de restauración, al haber oferta de las luces, de tal. Entonces, todos los pueblos, que es que no nos olvidemos que Uveda es un centro comarcal muy importante y tenemos que luchar porque siga siendo. Este turismo está tirando también de la comarca. Y eso es muy importante. El magnetismo, el poder que tiene de atracción una marca. Y esa marca en restauración en toda la comarca, hace muchos años, era el restaurante Juanito de Baeza. Pedro Sálcedo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Esa era la marca y luego, claro, como estaba lleno, pues la gente se movía por allí, iba a Baeza y se movía y encontraba otros sitios que no conocía y aparecía. Ahora nos hemos encontrado también que a través, como decía Carlos, de reservas online, uno pues es de fuera, no conoce el tema y ve y dice, oye, a través de TripAdvisor o de cualquier plataforma voy a reservar aquí en este sitio, aquí por el restaurante, puedo reservar una mesa y luego es una tasca. Sí, bueno, hay una cosa. Llevaba razón Carlos que internet tiene cosas muy buenas, pero cosas también muy malas. Una de ellas es esa. Yo, bueno, Baeza, no sé, yo creo que Seba está aquí, él lo podrá decir. Yo creo que Baeza, en ese sentido, yo creo que no tiene tampoco especial problema de que tú vayas a reservar una cosa y luego te encuentres con otra, ¿vale? Yo creo que es más problema las camas, las habitaciones. Nosotros actualmente el hotel lo tenemos cerrado. Pues por lo mismo, porque no, porque vemos que... Mucha estacionalidad. Claro, no, y que es que es un tema complicado. Esto es que es un tema, vamos, necesitaríamos aquí un buen rato para... Bueno, pero tú no te has dedicado a otra cosa en tu vida. Sí, pero lo que pasa es que a lo mejor yo soy el menos indicado para hablar de este tema, en el sentido de que yo ya estoy en una carrera de fondo al final. No como, por ejemplo, otros que están más... O sea, tú estás viendo la luz, pero no la luz de la Navidad. Yo estoy viendo la luz al final del túnel. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, yo a lo mejor no... Poner el dedo en la llaga, ¿no? Dicen que... No, no, no. Yo ahora, si me preguntas, por ejemplo, ¿cómo ha estado este puente? Yo bien, bien, porque, hombre, el puente, si tú en el puente no llenas, en el puente no eso, está listo, papeles. O sea, está... Entonces, cierra y vete, echa la persiana y te vas. Ahora, también te digo una cosa. Mira, yo tengo una norma que es que me dice mi madre, ¿cuánto ha vio? Y digo, pues mira, mamá ha vio tanto. ¿Y yo cómo cuento los que ha vio? Muy sencillo. El tío que se come o el... Vamos, el tío. Perdón por la expresión. El cliente que se come o la persona que va a mi casa y se come un primero y un segundo y quizá un postre. El postre no lo cuento. Si se come un primero y un segundo... Para ti es un cliente. Para mí es un cliente. Un cliente como Dios. Claro, no, un cliente de toda la vida, porque antes la gente, ¿me entiendes? O el que se toma el menú de degustación, para que lo entendáis. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que sí me he dado cuenta es que seguimos teniendo la misma gente, pero con menos cartera. Ese es el problema. ¿Y tú has tenido que adecuar también tu tarifa? Yo no voy a adecuar nada. Al revés. La calidad es la calidad. Yo ya he subido, creo que este año, tres, cuatro veces algunos platos de la carta, porque es insostenible lo que valen las cosas ya. Y ya hay un momento que ya tienes tú que asumir el costo de decir, es que ya no puedes. Te da vergüenza. O sea, hace poco un kilo de alcachofa 6-7 euros. Entonces, ¿cómo tengo yo que poner un plato de alcachofa? Alcachofa no tiene. Alcachofa de Luisa. Claro, pero es que yo no puedo dejar de ponerla, pero tampoco voy a ponerla, voy a regalarla. O sea, no sé si me entienden. Entonces, ahí el cabrito, por ejemplo, la paletilla de cabrito es horroroso. Lo que vale a subir, el que lo sepa, eso es horroroso. Y así todo. Entonces, llega un momento, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú subes precios, pero no te salen las cuentas. A ver, es que no es que vayamos, como yo digo, al hambre, pero no te salen las cuentas. No te salen las cuentas. No es lo que había antes. Esto ha cambiado de una forma que yo ya, con la edad que tengo, yo ya, de verdad, a mí es que esto me pilla de una forma ya que no lo entiendo. No sé si es que habría que cambiar cosas. Me imagino que habrá que reinventarse, como dicen muchos, pero yo ya no. No, no, pero yo, fíjate la pregunta que hacía. ¿Se puede morir de éxito? Quiero decir, para una marca tan sólida como Restaurante Juanito, llegan unas circunstancias del entorno. De éxito no, te puedes morir de que no vaya a tu casa nadie por los precios que tienes. Porque, a ver si me entiendes, yo me pongo allí cuando los clientes se van y salen encantados. No sé si me engañarán, a lo mejor me engañan. Siempre ha sido así, ¿no? No, hay gente que te pone a parir por internet, por ejemplo. Te pone que eso es otra de las cosas. ¿Pero son reales o...? Eso es otra, también. Es decir, no sabemos si lo que escriben han estado allí, porque no hay forma de, ¿me entiendes? Es comprobarlo. Es complicado, es un este complicado. Ahora, ¿la parte ha habido gente en el puente? Sí, mucha. Pero en todos sitios, eso ha sido horroroso. La gente, y va a verla, ¿eh? Porque la gente tiene ganas de salir, venimos de lo que venimos y eso es impepinable. Eso ya te lo digo yo, que no soy tampoco ningún hombre. Ahora, lo otro que os digo, la gente está dispuesta a gastar un poco menos, bastante menos. Un poco menos porque es natural, o sea, es que es natural. Tú piensas la situación que tenemos ahora mismo, la hipoteca, la gasolina. Bueno, ahora porque ha bajado, pero la gasolina ha estado unos 80, unos 80 y tanto. Eso era horroroso. Y todo. Yo te decía antes que el que está ganando dinero aquí en este país es Mercadona y Zara. Y se acabó. Ese se está... Don Juan Roig y Don Ramadio Ortega. Eso están forrándose. Ya. Siempre se dice eso, Sebastián Moreno, ¿cómo estás? Claro, bueno. Siempre se dice, me equivoqué de elección, me tenía que haber dedicado a otra cosa. Pero fíjate que cuando se habla tanto de oleoturismo, yo recuerdo que había que irse al Museo de la Cultura del Olivo y entonces no había tanto, ni tantas catas de aceite de oliva. Ahora lo hace, no digo cualquiera, pero entonces erais un poco pioneros, ¿no? Allí en la laguna y el tema de las visitas, pues tú, oye, es que profesionalmente tu formación universitaria era esa, la historia del arte. Dijiste que es mejor que un negocio de este tipo, luego encontraste un compartier. Pero no es nada fácil y además, sobre todo, porque en este último cuarto de siglo ha habido una auténtica revolución. Es verdad que lo marca, más que el último cuarto de siglo, los últimos 20 años con la inscripción de los sitios. D.V. de Abaeza en el listado UNESCO de Patrimonio Mundial, pero a partir de ahí, oye, qué cantidad de cambios, qué masificación, qué estacionalidad inflamada, infladísima, como la aceituna con la lluvia de noviembre, todo agua y el rendimiento graso bajo. Ahí está, yo creo que está muy bien explicado, Manuel. Pero bueno, sí, sinceramente, bueno, nosotros empezamos hace ya 25 años, hace este año. Bueno, además en el puente del Inmaculado hace 25 años. Y en el 2003-2004 es cuando empezamos con el Museo de la Cultura del Olivo, con las actividades, visitas, catas y todo este tema. Y bueno, pues sí es cierto que, bueno, pues aquí hay varias cosas que se han dicho y bien dichas. Uno, el tema de internet, lógicamente, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y otra cosa que ha dicho Pedro, que también hay mucha gente más, pero mucha gente más dispuesta a gastar menos de lo que gastaban antes. Entonces, bueno, pues la verdad que, bueno, una cosa bastante, bastante complicada, ¿no? Complicada. Se ha ampliado, yo creo que, bueno, el destino de Baeza ya hemos ganado todo. Esto está ahora mismo en una posición imparable y dentro de lo que son ciudades culturales en España está claro que estamos ahí en el top, como bien dice, para quien realmente quiere ver dos ciudades monumentales, con unas actividades culturales bonitas, con unas visitas culturales con un nivel bastante bueno. Por ejemplo, el mismo Festival de Música Antigua de este fin de semana, todos los conciertos han estado a tope. ¿Qué era la clausura? A tope, ¿eh? A tope todos los conciertos. Yo recuerdo cuando empezamos con Seturja a gestionar la entrada en el 2006 y, bueno, vamos a ver, yo recuerdo estar en conciertos de 30 y 40 personas en la Capilla de El Salvador y ahora no hay manera de encontrar una entrada para ver un concierto en la Capilla de El Salvador, en el Hospital de Santiago, en San Francisco, en Baeza. O sea que hemos creado ahí un producto con un público muy determinado, pero sobre todo un público con muchísima calidad. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, un festival de gente de un nivel medio alto, gente que visita la ciudad con guía, gente que va a buenos restaurantes, que tiene buenos hoteles y con un nivel bueno. Luego, por otro lado, pues está viniendo... Pero eso parece la 2 de televisión, ¿no? Sí, bueno. Una inmensa minoría. Sí, una inmensa minoría, pero luego eso está viniendo otra mucha gente, que es lo que podemos hablar, un poco más masificada la cosa, que, bueno, yo encuentro que también, bueno, el destino ha sido un momento puntual. Tampoco es que por un puente puntual que ha venido muy bien, el tiempo ha venido bien, cinco días, la gente la ha pillado con muchas ganas, pues haya habido tanta gente. Pero, por ejemplo, hay otras fechas en este año que también ha habido puentes y no han sido tan, tan, tan fuertes y que, sin embargo, pues bueno, van a otro nivel. Van a otro nivel y, lógicamente, todo el mundo está más que bien recibido porque, al final, pues por donde pasan, van dejando dinero y todo el tema. Sí es cierto que, bueno, pues hay ciertas actividades que, bueno, pues están un poco enmarronando la situación a nivel empresarial, ¿no? Pues pueden ser muchísimos pisos ilegales, que es cierto también, ¿no? En Baeza ocurre. ¿Los tenéis contabilizados? Yo el otro día estuve hablando con un chaval que acababa de, precisamente, dar de harta un piso oficialmente en turismo y todo el tema y, hablando con él, decía que era el número 96. O sea que ya 96 oficiales de apartamentos turísticos, pero no oficiales y teniendo en cuenta también muy bien… Pero que algunos se registran, están en el registro de la Junta. Y, pues, lógicamente, en Booking y en algunas plataformas de venta que, bueno, pues están más arregladas y te exigen tu número de registro y todo. Pero luego hay otras plataformas que no te exigen el número de registro y donde también están publicitados y, perfectamente, vayan a alguna de estas plataformas que he ojeado yo alguna vez, pues sí puede haber 70, 80 apartamentos o pisos que se van alquilando por ahí y que luego dejan de alquilarse, pues, cuando viene la Guardia Civil como los alumnos y los ocupan. Pero, bueno, que van, que vienen, que aparecen por ahí y como realmente ahora no han estado ocupados porque este año, como sabéis, pues, bueno, los alumnos llegan en enero, pues, bueno, les ha venido de perillas, pues, alquilar a muchísima gente, a muchas familias y todo el tema. Por otro lado, pues, bueno, también es cierto que ha habido mucha gente precisamente por eso, ¿no? Porque había apartamentos y había pisos por todos sitios y alquilándose por todos lados, que yo muchas veces me dicen, no, estamos en un apartamento, claro, yo voy con ellos de guía, estamos dos horitas y pico, hablo con ellos. ¿Qué? ¿Dónde están alojados? Pues, estamos en un apartamento, la calle está numerotada, digo, la calle está numerotada, a lo mejor la afuera de Baeza. Y digo, ¿quién hay ahí? ¿Qué apartamento es? Entonces, claro, te extraña, pero, bueno, ahí está, ¿no? Y en otros sectores, pues, imagino que ocurre también igual. Nosotros este fin de semana, desde hace muchísimo tiempo, desde hace mucho, mucho tiempo, hemos detectado precisamente desde mucho antes de la pandemia que había, por ejemplo, mucha gente que a las dos y media de la tarde estaban como locos buscando dónde comer porque no había manera de encontrar sitio donde comer. Y, vaya, te daba cosas porque también, la verdad, que iban con un niño y todo y decías, sí, ¿dónde mando yo a este...? ¿Y tú lo llevabas en un grupo visitando y te decían dónde comer? No, yo estando allí en la oficina, te digo a la gente y entran, perdona, ¿dónde podemos comer a las dos y media de la tarde? Y yo decía, pues, con niños y todo, y yo decía, pues, ¿dónde mando yo? Digo, ¿han visto aquí en frente de Telepiz, Álvaro? No, no, está lleno y hay una cola que eso ya... Madre mía, pues, y así por todos los sitios, ¿eh? Hubo un momento de agobio, sobre todo, jueves y viernes, jueves y viernes. Exactamente, colasó, colasó como en Madrid y la Gran Vía, colasó. Estábamos todos overbooking, pero vamos, y además con segundos turnos ya no había forma. Y luego, bueno... Eso es una cosa puntual también, ¿eh? Sí, en el tema de las visitas culturales, pues, bueno, hemos estado bien, todas las empresas de servicios turísticos, yo creo que bien, con muchos de los que he hablado bien, a tope, y, bueno, lo único que, bueno, pues, en estos puentes, en estos fines de semana, pues, aparecen los otros modelos de negocio, como son Free Tour, que, lógicamente, pues, bueno, que tienen su carnet de guía, y, lógicamente, se supone que está andado de harta, son autónomos y todo el tema, pues, bueno, pues, lógicamente... O sea, ¿eso es competencia de LEA o no es competencia de LEA? Bueno, es competencia... Es como decir, un piso turístico, si está en el registro de la Junta, ¿es competencia de LEA o no es competencia, aunque no tenga una salida y no tenga una serie de servicios exigidos? Tienes tu carnet de guía y todo, yo entiendo que, bueno, eres legal perfectamente. El problema es, luego... No hay tarifas, luego pagas... Que, bueno, pues, es muy discutible, ¿no?, porque no pagas, cobra al final con la mano la voluntad, no sé si a los hoteles les gustaría que pasara eso, los restaurantes... No saben lo que se fiscaliza... Ya, lo que se declara... Pues, tampoco saben ni cómo hacerlo, sinceramente, no saben cómo hacerlo, cómo registrarlo y luego, pues, bueno, quien realmente ahí hace el negocio es, sobre todo, también las plataformas de venta online de este tipo de servicios. Esos son los que se están llevando, pues, La Palma, si ha habido 2.000 visitas guiadas en Free Tour, ¿vale? Los Amazonas del Turismo. Los Amazonas del Turismo, pues, ya sabes que se llevan 2 euros mínimo por cada persona. Solamente por tener la aplicación móvil, pipipi, pipi... Sí, cuando la media puede ser de 10 por persona, se llevan 2, seguro. Bueno, la media no son 10 por persona, sinceramente. Menos. No son 10 por persona. Un poquito menos. Mucho menos, ¿no? La media, yo te puedo decir que puede estar en torno a 5 euros por persona. 5 euros por persona. Lógicamente, hay grupos y grupos, pero igual también hay gente que se da la vuelta y se va y no pagan. O sea que... Claro, es que en un Free Tour tampoco tienes acceso más que a la puerta y a la fachada, ¿no? No vas a entrar en ningún sitio. Si tú vas quizás con 10, 12 personas, no sé, pues, ya has hecho un vínculo con ellos, todo lo otro, pues, es normal que a lo mejor sean más receptivos a aportar algo más. Pero si vas en un grupo de 30, 40, como ha ocurrido estos días, pues, yo creo que por el camino se pierden algunos. Y otros, cuando van, pues, son 4 y dan 5 euros por 4. Otros dan 20 euros, ¿vale? Pero la media, cuando tú de 5, 6 euros de media, 7 euros de media, le das 2 euros a la plataforma también y todo el tema. El problema es que de todo ese dinero que tú recoges en efectivo, pues, ¿quién te gestiona ese dinero en efectivo? Nadie, no, fiscalizar no, fiscalizar por ningún sitio. Entonces, ahí es donde está el problema. Pero bueno, es su trabajo, es respetable y han buscado ese modelo de negocio y lo veo así. Ahora, también creo que perjudica en general a la calidad de lo que es una visita guiada. No es lo mismo un servicio de una hora 15, una hora 20 minutos y me voy corriendo porque tengo que coger más gente. O que un servicio que tú vas con tu guía, dos horas y pico, esto y lo otro, entra, paga entrada en los monumentos, ofrece una calidad, ofrece un servicio. Muchos de estos monumentos ya nos están comentando de que luego, vaya, que no entra la mitad de la mitad de la gente que normalmente entraría, ¿no? Porque al final entramos los que vamos con visitas de pago. Pero bueno, como digo, cada uno es libre de hacer en su negocio lo que quiera. La importancia, Bartolomé González, presidente de la Confederación de Empresarios, aunque aquí está más como presidente de Alciser y empresario hostelero, muy buenas tardes. Muy buenas, Manolo. Digo, la importancia de la complementariedad. Yo no quiero decir que en Úbeda, en este puente, en este largo puente, haya habido seis veces más que en Baeza, ¿no? Cuatro mil y pico, veinticuatro mil segundos registros de visitas. Pero lo que sí es cierto es que un buen comercio hace que la visita, junto a la iluminación y otras cosas, del turista que pernocta, se complemente con esas visitas que no pernoctan, pero sí llenan la ciudad, llenan los bares, lo llenan prácticamente todo. Hacen esas colas inmensas que hemos visto durante esta semana. Yo creo que es indiscutible. Es decir, en cuanto a la capacidad, pues cada ciudad tiene su capacidad y hay que ser realista en ese sentido y cada uno tiene una capacidad de prestar servicios. Uno tiene un volumen de cama, otro un volumen de restauración diferente. Y entonces, pues claro, en Baeza, pues a lo mejor ha tenido esa saturación. En Úbeda no ha pasado. ¿Por qué? Porque es mucho más dispersa. Y la población que habita normalmente está en la zona norte y en la zona sur se concentra el turismo. Y luego, bueno, yo creo que en esta campaña de Navidad el secreto de Úbeda está un poco en esa sinergia de todos los colectivos. La apuesta del ayuntamiento por la iluminación que hace mucho. Y luego un factor muy importante que son las comunicaciones, a nivel también de la provincia de Jaén. Es decir, yo conozco, igual que vosotros, mucha gente de Jaén Capital, que en 20 minutos yo vengo de Jaén, me he puesto aquí y vienen a dar un paseo, a comer en Úbeda, a comer en Baeza, que incluso les pilla cuatro o cinco minutos más. Y ahí tenemos un volumen importante. Entonces la oportunidad de las comunicaciones creo que es muy importante. Luego hablábamos del tema, que quería matizar eso porque creo que es interesante. Hablábamos del tema de booking, al final las competencias. Y nosotros, desde que se fundó TUBA, venimos reclamando eso, ¿no? Las competencias de la inspección de turismo las tiene la Junta de Andalucía, cuando gobernaban uno y cuando gobiernan otro. Creo que el número de inspectores de turismo es insuficiente para controlar eso. Y se están dedicando más a fiscalizar lo que hay que a legislar, ¿no? Entonces creo... Y en la patronal se ha planteado, tanto a nivel regional como provincial. O sea, inspeccionar a los que tienen todo en regla. Esto es como la inspección de trabajo, la inspección de cualquier tipo, ¿no? Viene el inspector con su listado y llega y te inspeciona y dice, pero es que ahí hay una actividad ilegal, ya, pero es que no viene en el listado. Por tanto, uno puede inspeccionarlas. Eso es algo generalizado también en turismo, ¿no? Entonces, a lo que voy, creo que es, y lo se está reviviendo desde hace muchísimos años, que es muy importante legislar de una vez por todas y coger el tono por los cuernos en cuanto a legislar los requisitos, igual que tiene la clasificación de un 5 estrellas. Estos requisitos, pues de 4 estrellas tiene esto, y el apartamento o vivienda turística, de una llave, como esté calificado, pues tiene que tener esos requisitos, tanto de servicio, luego algo que también es muy viejo, ¿no? En la época de Tuba también lo decíamos, no se incentivó ni un solo apartamento turístico, porque lo decía Carlos hace un momentito cuando ha salido la conversación. Los apartamentos turísticos van en contra directamente proporcionada a la generación de empleo. Y las ciudades y la economía viven del empleo. En consecuencia, que se es consciente de que sí, que está muy bien que alquilamos el apartamento turístico, porque nos da igual, porque está pagado en Navidad, en Semana Santa, no sé cuánto, pero se está haciendo un daño en su conjunto a la generación de empleo. Por tanto, insisto que también es muy importante tener en cuenta esto para esa regulación, que es necesaria en VD en Baeza, en Cazorla, en Jaén, en Sevilla, en Málaga, que tienen problemas mucho más graves que los que tenemos aquí. De hecho, en Sevilla ahora había una sentencia judicial, porque el ayuntamiento quiso regular, se lo echaron atrás y ha ganado la sentencia. Y, en consecuencia, habrá que desde el punto de vista municipal, en los dos ayuntamientos, endurecer las condiciones para tener una licencia de apartamento. Las plazas de garaje son fundamentales. Y otros aspectos de metros cuadrados de las habitaciones, las estancias mínimas. En definitiva, para eso están los técnicos para trabajar. Pero creo que es muy importante el definir, en base a ese modelo, lo que es un problema generalizado ya en toda la provincia de la comunidad autónoma, una nueva normativa que erradique los problemas que se están diagnosticando. Pero, coordinación entre administraciones, porque se da, por ejemplo, el caso paradójico de que un piso turístico, una vivienda turística, está en el registro de la Junta de Andalucía, sin embargo, no tiene licencia. No tiene licencia del ayuntamiento, porque hay una serie de requisitos que no se cumplen, que no se están cumpliendo, en materia de segundo acceso, etcétera, etcétera. Hay que ir a enfrentamiento entre los ayuntamientos que consideran, y yo no voy a entrar, pero hay que hacer una mesa de trabajo para que se peleen entre ellos, ¿no? Los ayuntamientos consideran que es competencia de la Junta, que yo creo que la es, y la Junta dice que es el ayuntamiento. Entonces, somos conscientes de la patronal que ha habido reuniones entre las diferentes administraciones, de los municipios, sobre todo los más afectados. Hace poco creo que hubo una deuda de Abaeza con el delegado provincial de turismo para afrontar este tema, al final no hay acuerdo. Entonces, lo que tienen que es sentarse en la mesa y no levantarse hasta que haya un acuerdo y una directriz de cómo afrontarlo. Haya normativa o no haya normativa. No se puede abrir las puertas al campo en ese sentido para que todo sea válido, porque al final lo que no se está dando es una buena imagen del destino. Como decía Seba, un apartamento en el Chinchimpún de la Pana, con unas condiciones que no están revisadas por nadie, por eso habrá que tenerlo en cuenta. Dentro de comunidades de vecinos donde no se ha aprobado, por ejemplo, el uso turístico para cortas estancias, porque otra cosa es la larga estancia de un alquiler normal. Son cosas totalmente diferentes. Eduardo Caño, Las Delicias, Hermita Madre de Dios, la pregunta, muy buena, que estamos haciendo genéricamente. ¿Se puede morir de éxito? Quiero decir, hemos vivido una semana con una masificación impresionante y parece que todo el monte era orégano. Porque, claro, lo mismo que había gente que iba a establecimientos más o menos conocidos de siempre, pues eso daba también pabulo para que determinados pisos, que hablábamos del caso de Baeza, que no se habían alquilado, que eran de media larga estancia, a los alumnos que no han llegado hasta principios de año, no llegarán hasta principios de año de la Academia de la Guardia Civil, oye, pues para estos tres o cuatro días, pues también, y un restaurante no era restaurante, pero lo has hecho a través de una plataforma y al final era una tasca y allí comes también, ¿no? ¿Se puede morir de éxito? Bueno, yo creo que todo puede pasar, ¿no? He visto el panorama actual que tenemos, todo puede pasar, Manuel. Creo que todavía no estamos, bajo mi punto de vista, no estamos en ese momento, ¿no? Creo que no estamos en el punto de morir de éxito porque ha podido ser un fin de semana puntual, no es algo que sea continuo. Entonces, todavía, para morir de éxito... Pero se hace daño a la marca, porque quiero decir, lo mismo que se ha disfrutado muchísimo, también se hace daño a la marca, cuando uno ve colas interminables, cuando hay, pues, el fritur que compite, aunque no sea con su voluntad y sea un autónomo legalmente. Sí, yo creo que sí tenemos que empezar a pensar muy bien regularizar todos los sectores, controlarlos y principalmente especializarnos, ¿no? Cuando nos viene una afluencia masiva en una sola o dos épocas del año, al final, posiblemente, no seamos capaces de gestionarlo como si lo tuviéramos de una forma asidua y rutinaria. Entonces, tendremos que ponernos las pilas todos los empresarios y organismos públicos para conseguir que tengamos un turismo de calidad que todavía nos queda recorrido en ese sentido. Un turismo de calidad que va a permanecer. Todo esto es muy diferente. Cada fin de semana, el calendario hay que mirarlo también. Este fin de semana es tu gran fin de semana. Yo no quiero decir que la semana pasada no lo fuera, pero aquí ahora, pues como en los hoteles, como en los restaurantes, en cualquier restaurante, ahora llega un fin de semana, yo no sé si desde el jueves entiendo, de comidas de empresas. Esta es la gran semana de las comidas de empresas, comidas de asociaciones, de padres y madres, de clubes, de amigos. Sí, indiscutiblemente, ahora llega una buena época. Bueno, nosotros terminamos con una época de evento muy buena porque todos sabemos que aparte de restaurante también tenemos nuestra línea de eventos, pero es cierto que ahora tenemos la afluencia de eso, de grupos, de demanda de grupos y de reuniones familiares, de empresas. Entonces, tenemos que seguir, pero eso va en una línea independiente al turismo porque al fin y al cabo eso es un público más local o familiar que viene a pasar las navidades y viene a celebrar y todos salen a la calle a comer. Al final de aquí hasta que termine Reyes y luego ya en Reyes nos damos de realidad con, o sea, de bruces con la realidad que es que todo eso baja, ¿no? Y tenemos que dosificar todo lo que hemos tenido en esta época. Hemos pasado, Carlos, de una semana donde podía llegar gente desde cualquier parte a una característica muy diferente a partir de ahora porque, como ha dicho Eduardo, de un turismo mucho más familiar, viene gente de fuera pero para reunirse con la familia, muchas más comidas, también hay estancias, evidentemente, ¿eh? Ya, en fin, eso de dormir en casa de los parientes tampoco se lleva ya mucho, ¿no? Es muy importante que Úbeda, yo voy a mandar un mensaje positivo, que yo, desde mi punto de vista y con un concepto global de lo que está pasando, yo creo que Úbeda es un mercado, Úbeda y Baeza, que es el mismo mercado, cuando digo Úbeda digo Baeza, porque además en la ocupación es que van paralelo, vamos, es el mismo producto, lo que está pasando es que tenemos un mercado en crecimiento, que los fines de semana están consolidados, donde se llenan todos los fines de semana prácticamente del año, donde se notan muchísimo las vacaciones, las vacaciones escolares, o sea, una ciudad turística que ahora, por ejemplo, desde el 25 de diciembre al 6 de enero está lleno otra Úbeda, todos los hoteles, o sea, esos 12 días, entonces, ahí es donde tenemos que hacerlo bien, podemos morir de éxito, pues podríamos morir de éxito, pero, en fin, esperemos no llegar a eso, esperemos, vamos a hacerlo bien, yo creo que ahora mismo tenemos un turismo de calidad y unos, y unos establecimientos de calidad, la gente se va muy contenta, ahora, pues siempre, siempre habrá cosas que mejorar, en eso tendremos que estar, los primeros, los empresarios, para que, para que el cliente que venga, a Úbeda y a Baeza, pues se lleve una imagen, como tú has dicho, una imagen de que este es un sitio donde, donde hay que recomendar, si la catedral de Baeza, la plaza Vázquez de Molina, pero es eso, ahora con la era de la Alcaza, por ejemplo, si tenemos una mina, sí, ahí se está invirtiendo, ahí vienen nuevos apartamentos turísticos, nuevos alojamientos, se ha vendido todo, o sea, es una nueva oportunidad, pero están cambiando también cosas, por ejemplo, dicen algunos expertos, por ejemplo, julio y agosto, con esto del cambio climático, la ciudad de temperatura, julio y agosto, eran dos meses maravillosos, agosto, pero fíjate, especialmente, julio, julio, perdona que te interrumpa, julio, hay que potenciarlo, yo creo que ahí, por ejemplo, el FEDMUVE tiene, tiene una labor importante, o sea, que V de Baeza, como ciudades culturales, lo que ha dicho antes Sebastián, son muy importantes, para esos meses flojos potenciar, y luego tenemos una cosa muy buena, que es que, el tránsito, de el norte al sur, o sea, la gente que va a Málaga, ya como V de Baeza, es un producto, se queda dormida, entonces, agosto se ha convertido, en un mes muy bueno, o sea, agosto, con unos precios razonables, tenemos una ocupación, muy muy alta, para quedarse una noche o dos, una noche o dos, pero bueno, una noche o dos, es muy importante, porque, porque, porque la gente, ya sabe, que dice, pues me voy un día o dos, y voy V de Baeza, y luego me voy para Málaga, por ejemplo, y eso es muy importante, eso lo notas tú, también en tu restaurante, Pedro, yo es que, creo que voy por otro lado, de verdad, lo estoy escuchando, y, y, y os entiendo, porque yo he estado ahí, muchos años, con la Champions, y sin la Champions, no, 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 pero no es por, no es cuestión de Champions, no es que hayamos bajado de categoría, simplemente, que vamos a otra temperatura, o sea, vamos a otro, otra historia, yo, si me gustaría decir, a ver de qué forma lo explico rápido, y, que se me entienda bien, yo creo que, Baeza y Úbeda, hay que diversificar la oferta, ahora mismo tenemos una oferta, que está muy bien, de verdad, que lo habéis dicho todos, tenemos, una, un tejido turístico, no soñado nunca, pasa, por ejemplo, como el aceite de oliva virgen extra, que era, la eterna promesa, que tenemos que trabajar, y ahora de repente, ha subido el aceite a 10 pavos el litro, no está ya a 10 pavos, a 10 euros, más o menos, y ya le hemos metido la pata, ahora ya no se vende el aceite, ahora ya la prensa que tenemos, la televisión y tal, un desastre. ¿Diversificar quiere decir, que no haya empresas que se dediquen a todo? no, hay una cosa, yo, siempre que tengo oportunidad, lo digo a un político, al que sea, da igual del partido, a mí me da igual, yo creo que hay que diversificar, en el sentido de que, hay que tener oferta, más normal, más asequible, una oferta, porque el turismo, es democrático, todo el mundo le gusta viajar, a los precios, que ellos consideren oportunos, porque somos libres, y tenemos que, unos se podrán gastar menos, y otros, se podrán gastar más, entonces, yo creo que Baeza y Úbeda, tendrían que, que hacer, un, un palacio de congreso, el mejor del mundo, fíjate lo que te digo, no sé lo que costará eso, mucha pasta, el mejor del mundo, en medio de Baeza y Úbeda, y compartir, y traer, y traer congresos, de prestigio, que lo hay, congresos médicos, que, de laboratorios, que eso, ahí hay historia, ahí hay cuota de mercado, y ahí hay, y, y, y entonces, la cantidad de, establecimientos que hay, en Baeza y Úbeda, de, bien, cierto, y con eso, por ejemplo, también me meto a Seba, en su historia, yo creo que eso sería fenomenal, es decir, no apostas todo, es que no sé cómo explicar, vos decías que, a ver de qué forma lo explico, un palacio de, un producto, pero además de congresos, que sean, porque, yo lo sé, yo no sé si vosotros lo sabéis, eso, eso es, una cuota de mercado, que eso es increíble, eso es, eso, eso ya soluciona, todos nuestros problemas, si es que tenemos algunos, una inversión importante, claro, y aparte de la inversión, infraestructuras, hoteles, yo creo que tenemos, infraestructuras, no es, no es, no es que crecer hoteleramente, no es, bueno, vamos a ver, las comunicaciones nos faltan, bueno, yo creo que todo se puede andar, sí, porque esto que parece ahora mismo una cosa, a lo mejor dentro de 10 años, no es tanto, no es ninguna, no estás diciendo ninguna cosa, que no debas, cuando se, se, se nombró a Baeza Patrimonio de la Humanidad, no había tantos hoteles, ni había tanta historia, claro, y fue creciendo todo, ese boom, claro, es que primero hay que generar la oferta para todo, Eduardo, un poco, claro, bueno, decía que sí, bueno, en relación a lo que dice Pedro, vaya, yo no lo veo descabellado, no lo veo descabellado, porque si es cierto que el turismo congresual, que tenemos nosotros ahora mismo en Nube de Baeza, pues, te puedes ir a congresos de 200, 300, a 400, ya, ahí, ahí, no te creas que hay capacidad como para tanto, eh, obviamente, una infraestructura, de ese nivel, eh, bueno, sería un bombazo, obviamente, pero porque ya te puede atraer un tipo de congresos que van a solamente grandes ciudades, o grandes destinos, estáis hablando de una marca común, se habla de la marca común, y tal vez lo que falta son infraestructuras comunes, ¿no? lo sabéis, ¿no? Eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Que empezó a crecer todo, todo, pues lo mismo, eh, hombre, lógicamente ahora, con lo que ya sabemos, si hacemos, hombre, somos un destino único, si ponemos, entre comillas, un palacio de congresos, que sea, algo, oye, ya sabiendo eso, podemos poner las cartas sobre lo alto de la mesa, a ver lo que pasa, pero yo creo que sería importante, eso sería una oferta continua, ¿eh? Es una oferta continua, eh, eso sería una apuesta, esos meses que hay, tontos, romper con la estacionalidad, claro, y diversificar un poco lo que es el tema, así es que, ¿qué piensas Bartolomé sobre esto? Bueno, yo creo que, lo he dicho antes, Creo que primero hay que poner la oferta para que tengas demanda, y esto es algo que, hoy podemos pensar que puede ser una utopía, yo no comparto ni lo que estoy diciendo, pero que, de aquí a diez años, de aquí a una década, pues, hay una evolución natural, ¿no? Y poco a poco se van incrementando el número de plazas hoteleras, afortunadamente se van aumentando, incrementando también los restaurantes, y es un proceso natural que, bueno, que el tiempo irá diciendo. Fundamental complementar con las comunicaciones, es decir, el que venga a un congreso valora mucho la ubicación, hace poco estuvimos en unas jornadas, en la Casa Hermita Madrid, con unas jornadas de agencias de viajes, y yo estuve en la mesa privacidad con los grandes operadores, y ellos valoran mucho las comunicaciones. ¿Por qué? Porque el que venga, pues, tiene que venir con confort, tiene que tener una estabilidad de horario, tiene que tener flexibilidad para coger un tren y salir rápido, o viene en coche, que es la única opción que tenemos cómoda para llegar a la provincia de Jaén, y todo ese aspecto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar. Entonces, se tiene que hacer un trabajo en paralelo, en diferentes parcelas, ¿no? Y por eso hace falta una estrategia común, y ponerse todo el mundo a trabajar. Una estrategia común, eso es muy importante. Claro, pero es que, es más, ya no solo unas comunicaciones fuera de Ubeda, si ya tenemos problemas con las comunicaciones dentro de Ubeda, yo te hablo por experiencia, en la Hermita, tengo problemas con el transporte de mis clientes, a mí este puente me han cancelado como cuatro o cinco mesas, de gente que no ha conseguido encontrar un taxi para que lo suba, y claro, nos han solicitado un medio de transporte, en mitad de un servicio, no podemos ofrecerlo, no podemos abandonar, porque además no somos transportistas, ¿no? Podemos... Ha sacado un tema ya en el tramo final fundamental, porque hay muchos negocios, ya no solamente se está hablando de esto, sino se está hablando simplemente de que uno tal vez esté a las afueras, y esté en el centro histórico, esté en el hotel Ciudad de Ubeda, está por la zona de El Salvador, comiendo, está en la cultural, en algún sitio de por aquí, y dice, oye, me quiero ir a un taxi, el servicio de taxi es un problema, y aquí Uber y Cabify no. Nosotros no es raro, algunos días tenemos que bajar los clientes al centro, porque no hay taxi. O sea, y tú coges tu coche. Sí, sí, coge mi hijo el coche. Yo con mi coche he tenido que bajar también a clientes abajo, porque hemos estado en un evento, en una boda, en un con, en lo que sea, y hemos tenido que montar a los clientes en el coche. Y aquí sacamos algo que está en la mente de todo, está en redes sociales, y no es culpa de los heroicos taxistas que subsisten en las condiciones que tiene el mercado, sino el hecho de que hay muy pocos taxis, hay muy pocos vehículos de alquiler. Aquí parece que lo que... Temas médicos, temas de otro tipo, y entonces un visitante que está en un hotel necesita un servicio para venirse a Uber o para algo así, y no encuentran quien los traiga. Qué importante es integrar a todos los agentes que tienen que ver con el hecho turístico, que aquí no hay nadie más importante que otro, porque estos, he dicho yo en la presentación, son cinco de los grandes, porque sus empresas tienen ya una referencia desde hace muchos años, por cantidad, también por lo cuantitativo, pero qué importante es integrarlo todo, y hoy me ha llamado especialmente la atención un cartel, una valla publicitaria en el pósito de Jaén. Ya saben, en 200 metros, en el barrio de San Ildefonso, cuatro estrellas Michelin, cuatro. El anuncio, sin embargo, lo hace McDonald's, y dice, Jaén tiene cuatro estrellas Michelin. Nosotros llevamos mucho tiempo poniendo Michelines a Jaén, Michelines a todos los jiennenses, y luego rematan diciendo, yo amo mi ciudad, orgullosos de Jaén. En fin, todos son importantes, hay Michelines con estrella, y Michelines de comida rápida, hay de todo un poco, y todos son importantes. Sí, al final, todo se complementa, oye, no todos los días no vas a comer una estrella Michelin, para mí ha sido una punta de lanza, para un turismo gastronómico, que cada día está más en auge, buscando nuevas experiencias, pero, todo es complementado, porque tú no vas a ir por la mañana, por la tarde, y por la noche, a comer una estrella Michelin, o si estás tres días en Jaén, no vas a estar los tres días comiendo una estrella Michelin, no tiene además ni sentido. Entonces, al final, todo es complementario, ¿no? Pero, es cierto que, que esto, es una ayuda a la imagen, a que nos pongan en el mapa, ¿no? Al final, el Juan Carlos de Vandelvira, la camiseta C que sacó en la gala, pues, lo replicaba muy bien, ¿no? Que Jaén, tiene más de lo que parece, ¿no? Entonces, hizo, hizo muy buena referencia, y, olaí por esa camiseta que, que puso en valor. resumiendo ya, con titular final, sobre esa expectativa, y respondiendo a esa pregunta, de la introducción, del plantamiento, de esta edición del Pasacalles, Úbeda Baeza, ¿se puede morir de éxito, Carlos? Yo, siempre se puede morir de éxito, yo creo que no estamos, ahora mismo, en ese, en esa disyuntiva, estamos en, estamos en, en un momento de crecimiento, que tenemos, en un mercado, en crecimiento, no un mercado maduro, es un mercado, Úbeda Baeza, es un mercado en crecimiento, se tienen que hacer muchas cosas, por ejemplo, en Úbeda, por un ejemplo, darle valor al archivo, que venga San Juanito, la Sabina, en fin, la casa de Sabina, digo que, estamos todavía, casi, casi empezando. Empezando, si hay una forma de decirlo, Pedro, con mucha brevedad. Yo creo que no, necesariamente, vamos a morir de éxito, yo creo que no, yo creo que estamos haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas bien, yo creo que vamos por el buen camino, lo que pasa que queda un camino muy largo que recorrer, simplemente eso. Seba. Bueno, yo creo que también, igualmente, yo creo que el destino cada día va mejor, estamos en un grupo de ciudades patrimonio, que somos 15 en España, y se hace notar, y cada vez más la promoción se nota, y que nada, tenemos que seguir así, aunque como decía Bartolomé, yo creo que también es bueno, que los propios ayuntamientos, las propias ciudades patrimonio, den ejemplo, y vayan cumpliendo esa calidad, y que, y que bueno, pues esté todo cada vez más regulado. Bartolo. Bueno, insistí en la regulación, yo creo que es el momento, porque no vamos a morir de éxito, creo que todo el mundo es razonable, y sabe lo que está haciendo, en sus diferentes parcetas, pero sí es el momento de la planificación, de las próximas dos décadas, porque van a surtir nuevos productos turísticos, como San Juanito, el producto Sabina, en Baeza otros, y todo eso hay que afrontarlo, porque va a tener una evolución, en cuanto a captación de recursos turísticos, pero hay que tener infraestructura para surtirla. ¿Tener un plan? ¿Tener un plan, Eduardo? Sí, yo pienso lo mismo, no es el momento de morir de éxito, creo que todavía VDI Baeza está empezando a renacer, y tenemos una buena oferta, sí pienso que hay que complementarla, y buscar un paquete que nos diferencie de restos sectores, porque al final, piedras, hay 15 ciudades, pero nos tenemos que diferenciar de esas 15 ciudades, y se los mejore en algo más. Destino único y singularidad, que es lo que se supra, morir de éxito, todavía nos queda mucho camino por delante. Gracias, volvemos el próximo martes, adiós. ¡Gracias!